¡Grabando! Me preguntaba cómo mira un cien pies Si mira con sus pasos mucho ver Si en su piel la mirada entregara el ser Me preguntaba cómo mira un cien pies Me quedé yo preguntando sin saber Si es que tiene un par de ojos, tal vez tres Pregunte también ¿Por qué pregunto tanto? Lo supe después La respuesta es ilusión Excusa pa' una canción De tanto preguntarme por el cien pies Acabé por los suelos y me arrastré Y así vi con mis ojos que al preguntar Se acerca una mirada que algo dará Me quedé yo preguntando sin saber Si no tiene un par de ojos, ¿cómo ves? Pregunte también Pregunte también ¿Por qué pregunto tanto? Lo supe después Preguntando se mueve Y hacia dónde se responde En movimiento No sabré hacia dónde si no voy En movimiento En movimiento En movimiento En movimiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.